Con el número 3, Rey de Reyes de la Gloria, es cónsul de gran dinastía en mensajera, mensaje de San Esteban, su abuelo materno, Edgar Ocampo Ruiz, su montador. Con el número 4, Caín de Mi Capricho, el hijo de Encanto en Cumparsita La Boyana, hermano Sol de Villa Milena, su abuelo materno, Álex Armando Cano, su montador. Con el número 5, Salomón de Gran Dinastía, el hijo de Encanto en Alborada de Gran Dinastía, Picasso de Gran Dinastía, su abuelo materno, Gustavo Ortiz, su montador. Y con el número 6, Aguinaldo Navideño de Mi Capricho, el hijo de Onis en Cumparsita La Boyana, hermano Sol de Villa Milena, su abuelo materno, Yamil Andrés Castro. Señoras y señores, en la pista 50, la categoría del gran campeón, el gran campeón respetado finalistas. Vamos a recibirlo con el fuerte aplauso, merecido aplauso de todos ustedes. 10, 10 de la noche, 30 minutos. Continuamos, familia Cabelliza, con el gran campeón en la modalidad trocha colombiana, Mauricio Carlos. ¿Cómo están viviendo a esta hora, este excelente momento? Mire, yo creo que hay que destacar unas cosas maravillosas, y es el comportamiento del público. Casi el 70%, el 60% de la tribuna gritaba a la gitana, y con la explicación que ha dado el juez y el comportamiento del señor Alex Cano, que antes de que dieran el veredicto se paró a recibir su gran campeonato reservado, habla muy bien de la evolución, del comportamiento del público en general, y de lo que significan los caballos. Así es, y es natural, un nivel de emoción a esta hora, después de semejantes competencias, en un campeonato con favoritismo, hay veces por regionalismo, pero sobre todo por calidad, y tipo de trocha, y tipo de yeguas, hombre, pero se han comportado a la altura, Mauricio, muestra un nivel de afición, tenemos visitas de varias partes, de varios países, de Antioquia, de Caldas, de Quindío, de la Costa, tenemos una delegación fuertísima, y todos de verdad hemos disfrutado de esta feria, y se han comportado supremamente bien. Y agradecerle a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que han estado con nosotros en el chat, en este momento tenemos 3.840 espectadores, pero a lo largo del día, hemos tenido más de 89.000 visitas, de todas las regiones del mundo, nos llenamos de orgullo, de decir que todo este trabajo que estamos haciendo aquí, vale la pena para ustedes, todas las sugerencias son muy, muy bienvenidos. Gracias por estar conectados con nosotros. Esta competencia, campeonato de machos, también estará de campanilla, unos irán por Premier, otros irán por Rey de Reyes, otros irán por Caín, lo cierto es que, como dicen los jueces, cada día hay más profesionalismo, en el momento de medir el arreglo de los caballos, para que sea ecuánime, y nosotros disfrutar de este bonito espectáculo, y que los caballos se puedan lucir, de la mejor manera posible. Así es Mauricio, con más de 4.500 espectadores durante el día, hemos estado dando de qué hablar, en nuestras redes sociales, así que los invitamos para que ya mismo, las personas que nos acompañan en nuestro chat, nos ubiquemos con el numeral, todos son bienvenidos, vamos con una maratón de saludos, los criaderos que digan presente, a esta hora. Bueno, un saludo para Don Jorge Libardo Martínez, desde Cachipay, y un saludo para Atractivo de la Pirámide, desde Toronto, Canadá, gracias, en Toronto, Canadá, debe ser tardísimo en este momento, pero vale la pena, ir a la tienda, pedir una colombiana a la nuestra, que es lo que vende y extraña a uno por allá, colombiana, bombón, manimotos, y los caballos criollos. Seguimos colapsados, Mauricio Londoño envía saludos por aquí, un abrazo fuerte para ti, Juan Segura, Leonardo Zárate, Luis Fernando Ledesma. muy bien, bueno, aquí tenemos otra super competencia, y también queremos que ustedes se la disfruten, como lo hicimos con la anterior, les estaremos contando de qué se trata, cómo se comporta el público, haremos algunos comentarios durante el ocho, pero queremos darles a ustedes rienda suelta, para que se lo disfruten en su casa, en el lugar donde estén, en Villa Lorenz, Rivera Huila, alguien del chat, me explica, el sepsis score, ya le vamos a decir de qué se trata, así es Mauricio, así es Mauricio, se le fue ahí, tiene el inglés de Maduro, pero no importa, después le explicamos de qué se trata, es las batidas por minuto que da cada caballo, las batidas que da cada caballo, y el recorrido que tiene, vamos a ver, danos un poquito de retroalimentación de nuestras redes, a ver cuántas personas nos visitaron. Mauricio, así es, queremos que por favor, se conecten ya mismo con el numeral, todos son bienvenidos, el señor Daniel Muñiz, de Hacienda Muñiz, ya se está reportando. Gracias. Maravilla de las Mercedes, Maracanazo, su abuelo materno, Roberto Carlos Arias, su montador. Son el número dos, Premier de Alto Vira. ¡Viva! El hijo de encanto en Penélope de Altomira, tango de la perla, su abuelo materno, su montador, Jairo Barreto Guzmán. ¡Viva! Con el número tres, Rey de Reyes de la Gloria. ¡Viva! Es cónsul de Gran Dinastía, mensajera. Mensaje de San Esteban, su abuelo materno, Edgar Ocampo Ruiz, su montador. Con el número cuatro, Caín de Mi Capricho. ¡Viva! Ese encanto en Cumparsita La Boyana, hermano Sol de Villamilena, su abuelo materno, Alex Cano Ocampo, su montador. ¡Viva! Con el número cinco, Salomón de Gran Dinastía. El hijo de encanto en Alborada, de Gran Dinastía. Picasso de Gran Dinastía, su abuelo materno, Gustavo Ortiz Montador. Ono Sol de Villarreal. Gustavo Ortiz Montador. Con el número 6, Aguinaldo Navideño de Mi Capricho. Es Oris, en Cumparsita La Boyana, hermano Sol de Villamilena, su abuelo materno, Yamil Andrés Castro, su montador. Con el número 1, presenta Suprema Individual, Eros de las Leyendas. Con registro certificado de anteoccidente del Valle, 97 meses de edad, de color castaño. Es un hijo de Zeus de Alejandría, en Maravillas de las Mercedes. Su abuelo materno, Maracanazo. Su creador, el Creadero de las Leyendas, limitada propiedad del Creadero del Trébol. Y viene del Creadero Canán, en el municipio de Rosso, departamento del Valle. Y monta Roberto Carlos Arias. Eros de las Leyendas, con el número 1. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores. Creadero de la Reina, Laboratorios Edo, Industria de Licores de Caldas. Creadero Luxo, Importadoras JL, Briote y Talcol. Caballo El Duende. Elegido de la Virginia, por hacer posible nuestra transmisión en vivo por www.fedequinas.org. Creadero Luxo, Importadoras JL, Briote y Talcol. Creadero Luxo, Importadoras JL, Briote y Talcol. Creadero Luxo, Importadoras JL, Briote y Talcol. Y también, 87 meses de edad, de color castaño. Y su hijo de Encanto, Penélope de Altomira. Su abuelo materno, Tango de la Perla. César Emilio Cura, su creador, propiedad del Creadero La Ilusión. Viene del Creadero La Ilusión en el municipio de Río Negro, Departamento de Antioquia. Y monta Jairo Barreto Guzmán. Número 2. Las articulaciones son vitales para el desempeño de un atleta. Edo Artiflex Equinos previene, recupera y fortalece las articulaciones. Cristal, patrocinador de la alegría en la Feria Aquina Nacional, Aguardiente Cristal, siempre alegre. ¡Gracias! 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 Con el número 3, a supremo individual, Rey de Reyes de la Gloria, que tiene registros de certificado de Azteca de Popayán, 70 meses de edad, de color castaño. Es un hijo de cónsul de gran dinastía mensajera, mensaje de San Esteban, su abuelo materno, su creador, el creadero La Gloria, propiedad del creadero La Marquesa. Viene del creadero La Marquesa, en el municipio de Tenjo, departamento de Cundinamarca, y monta Edgar Ocampo Ruiz. Rey de Reyes de la Gloria, con el número 3. Dele a su ejemplar rienda suelta con productos brío, porque caballo sin brío no es caballo. Enviamos agradecimientos especiales al caballo El Duende, hijo de oculto en la tempestad del creadero La Puerta del Sol, quien pasta en los Estados Unidos. Importadora JL, empresa creada por profesionales para apoyar el gremio equino. Dele a su ejemplar el gremio equino. Favorito justin por el corte del pie. Gracias. Con el número 4, a su premio individual, Caín de Mi Capricho. Con registro certificado de Pasopista Bogotá, 65 meses de edad de color castaño, un hijo de encanto en Cumparsita La Boyana, hermano Sol de Villamilena, su abuelo materno, su creador en el cradero Mi Capricho Sash, propiedad del cradero La Ilusión. El cradero La Ilusión viene del cradero La Ilusión, en el municipio de Río Negro, en el departamento de Antioquia y Monta, Alex Cano Ocampo. Caín de Mi Capricho, con el número 4. Y los amigos del Club Campestre de Ibagué, también pegados a... Criadero de la Reina, expertos en formar estrellas. Gracias a la campeona mundial triple corona, la cilindia de Buenos Aires, aniversario de LM y demás ejemplares, tienen la oportunidad de adquirir una gran genética en tu criadero. Para los mejores atletas, Edo ATP, activador metabólico y reconstituyente muscular. Edo ATP, úsele durante el entrenamiento, antes de la competencia y para la recuperación. Edo ATP es máxima energía. Edo ATP, úsele durante el entrenamiento, antes de la competencia y para la competencia. Edo ATP, úsele durante el entrenamiento, antes de la competencia y para la competencia. ¡Suscríbete! Edo ATP, úsele durante el entrenamiento, antes de la competencia y para la competencia. Edo ATP, úsele durante el entrenamiento, antes de la competencia. Edo ATP. Edo ATP, úsele durante el entrenamiento, antes de la competencia y para la competencia. Con el número 5. A Suprema Individual, Salomón de Gran Dinastía, que tiene registro certificado de ANCA, 59 meses de edad, de color alazán. es un hijo de encanto en Alborada de Gran Dinastía Picasso de Gran Dinastía su abuelo materno su creador y propietario el creadero Gran Dinastía viene del creadero El Porvenir en el municipio de Tavio departamento de Cundinamarca y monta Gustavo Ortiz Salomón de Gran Dinastía con el número 5 Brio Comunidad trae el producto del 2019 Performance está compuesto por aminoácidos y minerales los cuales garantizan fortaleza y fenotipo para su ejemplar Performance, un producto y talcol me regala cuando ve La alegría de la Feria Equina Nacional se vive con cristal la guardiente cristal siempre alegre porque el bienestar de nuestros ejemplares es la prioridad llega Importadora JL empresa creada por profesionales para apoyar el gremio equino para apoyar la carta de los ejemplares la gran cantidad y la cantidad de los ejemplares Sabador de la Genastía número 5. Aguinaldo Navideño de Mi Capricho. Con registros de ratificado de ASDEPASO de Bogotá, 53 meses de edad de color saino. Es un hijo de Onis, Incumparsita La Boyana, hermano Sol de Villa Milena, su abuelo materno. Howard Alexander Llano, su creador y propietario. Viene del creadero Castro School, en el municipio de Tavio, departamento de Cundinamarca, y monta Yamil Andrés Castro. Aguinaldo Navideño de Mi Capricho, con el número 6, categoría número 44. El creadero Luxo dice presente con su reproductor Revelación del Paso Fino, Dulce Jesús Mío, quien invita a descargar la aplicación El Juez, donde tiene la oportunidad de jugar gratis, aprender del mundo equino y, por supuesto, ganar muchos premios. Para prevenir, recuperar y fortalecer las articulaciones de su ejemplar, llega Edo Artiflex, con componentes como Omega 3, 6 y 9, vitaminas A, B1, C y D3. Edo Artiflex de Quinos, Articulaciones Sanas. B1. 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 Abene �x y Cundinamarca, B2. B1. 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 Nos ubicamos al fondo. El chalán del ejemplar que porta el número 2 solicita excusarlo porque no lo encuentra en condiciones sanitarias. Lo revisan los médicos veterinarios y ratifican que el caballo no se encuentra en condiciones para ser calificado. Se le agradece por la participación. Vamos ingresando, por favor. Nos ubicamos al fondo, al frente de la prueba del 8, mirando hacia la pista de juzgamiento. Bueno, señoras y señores, tremenda competencia. 4.368 espectadores en este momento. No nos queda más que agradecerles a todos ustedes por el comportamiento tan espectacular que han tenido en nuestro chat, por el respeto con el que se han dirigido, con el respeto con el que nos han hecho las sugerencias y al público, al público que está aquí presente, gracias. Qué buen comportamiento, qué señores chalanes y qué bonita manera de cerrar un día espectacular de la trocha, Carlos Borja. Así es, Mauricio. Demasiado nivel en la caballada, demasiado nivel en el público. Lo hemos dicho muchas veces, pero lo merece. En gran comportamiento una feria que los lunares que tenga son muy difíciles de encontrar. Excelente, la gente muy contenta. No podemos responderle a todas las personas que nos saludan, que nos dicen comentarios, porque de verdad generó un volumen y unos tiempos muy justos a veces. Pero excelente feria, Mauricio. Muy grato de estar acá en esta finalización del Día de la Trocha. Gracias. Que fuimos invitados a juzgar esta importante modalidad de la trocha en el marco de la feria nacional. Agradecerle al público, como siempre, y en esta zona del Valle del Cauca, por la bonita acogida y el respeto que tuvimos Estuvieron durante todo el día con nosotros, el cuerpo técnico, una feria llena de calidad, de buen ambiente y con un escenario digno de una feria nacional. El aplauso en esta ocasión es para todos ustedes que hicieron posible tan importante el certamen. Cerramos la modalidad de la trocha con el Gran Campeonato de los Caballos. Una decisión unánime. Los tres jueces pudimos observar y apreciar las mismas bondades en cada uno de los ejemplares. El caballo número seis, póngalo por favor en movimiento. Es el ejemplar que viene de la primera enfrenada y en él encontramos un bonito conjunto, elasticidad y agilidad, pero no tiene la madurez de los caballos que lo van a superar. Cuando gira en el ocho y en línea recta, él también se va acelerando y va perdiendo el equilibrio a nivel del tren posterior. Se incomoda por la boca y eso lo refleja en el balance en el tren posterior, pierde precisión de buena calidad en la cinta de tercer finalista. El caballo número uno, póngalo por favor en movimiento. En este caballo encontramos una pisada segura, una pisada firme, caballo de muy bonito conjunto, caballo armonioso. En la prueba del ocho, caballo baja la cabeza y el chalán tiene que ayudarlo para que el caballo retome la energía. Por eso no queda mejor ubicado, siendo de gran calidad en la cinta de segundo finalista. El caballo número cinco, póngalo por favor en movimiento. Este caballo es un caballo que también viene de la primera enfrenada, un potro, encontramos en él muy buen arreglo, una gran prueba del ocho. Caballo que todavía tiene una corta edad y ya está dando grandes muestras de adiestramiento. Buena postura de cabeza, buena rienda y sostenimiento. Se escucha bien en la tabla. En la arena, encontramos dos caballos de mayor agilidad, de mayor frecuencia. Muy buena presentación en la cinta de primer finalista. Los caballos número tres y número cuatro, póngalos en movimiento, por favor. Estos caballos tienen, en cuanto a la armonía, y entiendas la armonía como la nivelación de anteriores y posteriores, como la suavidad, la estabilidad en las ancas. Ambos caballos tienen esos argumentos de una muy bonita manera. Gran arreglo. Caballos claros en la marcación de la trocha. Pero hay un caballo, que si ustedes los aprecian de lado, a nivel de los corvejones, caballo de mayor agilidad y elasticidad en el tren posterior. Y ese mismo caballo, en la pista de resonancia, se escucha con una gran nitidez, porque tiene un volumen exacto en los cuatro remos. Eso hace que el caballo tenga una gran expresión auditiva, de gran timbre de agilidad. El gran campeón nacional en el andar de la trocha, es el caballo número cuatro, y el gran campeón reservado, el caballo número tres. Muchas gracias, señor juez. Y se declara gran campeón en la modalidad de la trocha colombiana de la trigésima quinta exposición nacional equina, fue de Quinas, año 2019, el ejemplar Caín de Mi Capricho, el hijo de Encanto en Cumparsita La Boyana, hermano Sol de Villamilena, su abuelo materno, propiedad del Cradero La Ilusión, en el Cradero La Ilusión, de Río Negro, Antioquia, que monta Álex Cano Ocampo, gran campeón reservado para Rey de Reyes de la Gloria, el hijo de cónsul de Gran Dinastía, mensajera, mensaje de San Esteban, su abuelo materno, propiedad del Cradero La Marquesa, que viene del Cradero La Marquesa, en Tenju, Cundinamarca, y monta Edgar Ocampo Ruiz, cinta azul de primer finalista, para Salomón de Gran Dinastía, el hijo de Encanto, en Alborada de Gran Dinastía, Picasso de Gran Dinastía, su abuelo materno, propiedad del Cradero Gran Dinastía, en el Cradero La Porvenir, de Tabio Cundinamarca, que monta Gustavo Ortiz, cinta roja de segundo finalista, y prueba de doping, para héroes de las leyendas, el hijo de Zeus, de Gran Dinastía, en Maravilla de las Mercedes, Maracanazo, su abuelo materno, propiedad del Cradero La Trébol, que viene del Cradero Canán, en Rosso Valle, que monta Roberto Carlos Arias, cinta amarilla, de tercer finalista, para Guinaldo Navideño, de Mi Capricho, el hijo de Oni, sin comparsita la bollana, hermano Sol, de Villa Milena, su abuelo materno, Howard Alexander Llano, su creador y propietario, su montador, Yamil Andrés Castro, felicitaciones, señores montadores, el gran campeón, nacional, Fede Quinas, Cali año 2019, es para Caín de Mi Capricho, respetable público, vamos a despedirlo, con el fuerte aplauso, caluroso aplauso, de todos ustedes, señoras y señores, Laboratorios Edo, le otorga, la triple corona, al ejemplar, que obtuvo, el gran campeonato, en la trocha colombiana, en las tres ferias, del año anterior, en la feria nacional, de Valladolid Par, en la feria de las flores, y en la copa, América Equina, señoras y señores, la triple corona, para Caín de Mi Capricho, de Laboratorios Edo, como ganó, la capital, y en la feria de las flores, ¡Gracias! Muchas gracias. Señoras y señores. Esperamos por la categoría de jefe de raza de la trocha colombiana. Categoría número 56, jefe de raza de la trocha colombiana se presenta, elegido de la Virginia. ¡Gracias!